Entre Máscaras Films presenta Y me ha dado ese raciocinio, ese pensar positivo de vida Porque mucho más allá de educar a nuestros hijos Tenemos que crearles conciencia de vida Crearles valores Y son esos valores los que van a ser los cimientos fuertes Para que nadie los tuve en una sociedad Y a toda la gente, la juventud que me escuche en este momento Aprendan del arte, escuchen buena música Dedíquense a respetar a los padres Sobre todo a las cosas Yo carecí de ellos y añoro haberlos tenido Y pienso que sí Si los hubiera tenido, hubiera tenido todo en la vida Tal vez hubiera sido un poquito irrespetuoso con ellos Porque nadie nace aprendiendo Y nadie sabe lo que es en la vida hasta cuando les pasan las cosas Yo no aprendí a ser padre Todavía sigo en el aprendizaje Me he equivocado muchas veces con mis hijos Y a toda la juventud le digo que Que se pongan cinco minutos en los zapatos de los demás En los zapatos de tus abuelos, en los zapatos de tus padres Y tú vas a llegar a comprender La necesidad de ellos de tenerte bien La juventud de ahora tiene ese problema La juventud de ahora dice Es que mi mamá ya está vieja, mi papá ya está viejo Mis abuelos ya están viejos Yo estoy joven y me falta mucho por vivir Solamente métanse una sola cosa en la cabeza Nadie tiene la vida comprada Así tengas 14, 15 años te puedes morir mañana La juventud no te garantiza vida eterna Da gracias a Dios que tus padres han vivido Y que son el ejemplo para que tú sigas adelante Da gracias a Dios que tiene esos abuelos que te adoran y te quieren Y que ellos han vivido hasta poderlos ver a esa edad Tal vez muchos de los que son jóvenes no van a llegar Así que la prepotencia en la vida Y la prepotencia con la vida misma No te sirve Nosotros somos seres energéticos Siempre le digo a toda la juventud Venimos de Dios, venimos de algún lado Somos seres energéticos Todo lo que vos esperas con la boca Es energía pura porque lo haces con energía y con ganas Eso retumba en alguna parte del universo Y se te regresa a ti Si tú hablas bien, te irá bien Si obras bien, te irá bien Si obras mal, te irá mal Y si hablas mal, te irá mal Así de sencillo Llámalo como quieras Karma Llámalo como quieras Destino La gente es energía pura Y por lo tanto Esa energía viene a algún lado No la desperdicies No desperdicies tu vida Hay una sola De esta vida, no hay otra Así que vívela Quiera a tus padres Quiera a tu familia Porque son los únicos que te van a dar la mano Cuando tú estés boca abajo Y nadie te quiera dar Para levantarte de mano Es fácil y sencillo Tú darás Y recibirás lo que vas a dar en esta vida Fácil Aplausos 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 Gracias.